Bueno, Bryce, que has ganado, que habéis ganado todo, ¿cómo te sientes? Hemos llevado los tres premios a los que estamos nominados, estoy flipando, agradecidísimo, emocionado y tengo una sensación de como de irrealidad, ¿sabes? Como siento que no está pasando, pero creo que sí, ¿no? Ha pasado, lo tienes en la mano. Estoy flipando de verdad, estoy flipando, no puedo más. Estoy emocionadico. Qué fuerte, ¿sabes? Qué fuerte, nos hemos llevado feroz. No es por eso, es porque... Feroces. Me emociona pensar que con tu trabajo le puedes dar una oportunidad a gente como Bryce, a gente como Belén, con tu cariño le puedes hacer feliz y hacer que tengan una carrera, me hace feliz que ellos lo hayan ganado, sobre todo. Esto es increíble, todo lo que le está pasando a esta serie, estoy un poco nerviosa, la verdad. Todo lo que está pasando con esta serie es una sorpresa maravillosa y yo por lo menos todavía no lo he podido asimilar y creo que me costará un rato. No me lo esperaba, o sea, es verdad que todo el mundo, lo mismo que me lo dice a mí, se lo dice al otro, oye, te lo van a dar, tal, ¿no? Entonces, pues al final le dices, uy, a ver si me lo dan y por eso ayer me estaba nerviosa porque digo, jolín, a ver si suena la flauta y me tengo que subir ahí arriba. Ay, por favor, estoy emocionadísima, es que estoy como con ganas de llorar todo el rato. ¿Cómo te sientes? ¿Esperabas un poquito? No, no, de verdad que no, porque las compañeras que estaban nominadas las admiro muchísimo a todas y son enormes y no me lo esperaba para nada, así que ha sido una sorpresa y estoy todavía como digiriéndolo. Ahora que los críticos te han premiado, ¿algún mensaje para decirles a los críticos? Gracias, darles las gracias, de verdad, es un honor, jamás pensé que me harían los críticos y nada, estoy muy contento, de verdad, muy muy feliz. No, gracias por este reconocimiento a mí en lo personal y por el trabajo suyo diario en atención a mi trabajo, a nuestro trabajo, a los que hacemos el teatro, el cine y la televisión. Gracias por vuestro interés y vuestra dedicación. Muchísimas gracias, gracias por todo el apoyo a esta película y, no sé, intentaré hacer lo mejor que pueda la segunda. Yo tengo con ellos una relación bastante cordial y bastante buena. Hay y Carguel también, ¿eres una de sus favoritas? Sí, 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 y además es que es un oficio que yo respeto mucho y admiro mucho, así que les doy las gracias por haber puesto su atención y su ojo sobre este personaje. Bueno, ellos hacen su trabajo lo mejor que pueden, como imagino que yo hago el mío. A veces haces trabajos personales o en un conjunto, quiero decir, una película o un equipo y a veces hay críticos a los que les gusta, hay críticos a los que no les gusta, ellos dan su opinión, les pagan para eso, hacen su trabajo lo mejor posible, igual que yo el mío. Bueno, enhorabuena y gracias por votarme. Pues mira, pues que no se equivocan tanto, no sé, no, lo que es complicado es aunar el beneplácito de la prensa o de la crítica con el público y eso sí que es un premio. Que muchas gracias, que gracias a ellos nuestra pequeña, es que no podía decir nada porque me han puesto la música, que gracias a... Sí, has hablado mucho, pero no pasa nada muy bonito, yo lo que he podido, que gracias a ellos nuestra serie pequeña ha sido grande, o sea que gracias. Muchísimas gracias por dar visibilidad a una serie de este formato, por dar visibilidad a una serie tan pequeña porque yo creo que va a hacer que gente que tiene inquietud o gente que quiera hacer algo así y a lo mejor no se atreven porque no hay una cadena detrás, se atrevan y se lanten para hacer algo así, así que gracias, gracias, gracias. Estoy agradecidísimo a los escritores cinematográficos de este país por esto, yo no sé, creo que aprecian mi trabajo más que yo en este caso, yo no digo mi trabajo en general, pero en este caso no sé, yo, Polín, parece que soy un desagradecido, pero estando Luis Callejo, yo creo que, no sé, él se lo merece más. Yo estoy encantado, estoy, mira cómo estoy, estoy encantado, claro que sí, gracias, gracias a los escritores cinematográficos por esto, no tengo palabra. Agradecérselo porque son gente que entiende normalmente y que sabe lo que pasa en el mundo y que no están tan ensimismados, uno, ni en su propia mente, contrariamente a lo que la gente piensa, y dos, evidentemente, ni en las circunstancias de las cinematografías nacionales, no esta sino cualquiera, que a veces parece gente muy enchimismada en un tipo de cine, en cambio el crítico domina un poco más ahora, hoy en día, a nivel internacional. En primer lugar, agradecérselo mucho, los críticos los queremos mucho cuando nos ayudan y los odiamos cuando hablan mal de nosotros, ¿no? Esta vez parece que me han puesto en el buen lugar y lo agradezco muchísimo, claro, los necesitamos tanto nosotros a ellos como ellos a nosotros. Me siento muy afortunada, ¿no? Porque no pasa siempre y puedes hacer un buen trabajo, pero que de repente la prensa apoye más otro actor, porque es más mediático y tal, y de repente, bueno, que me hayan dado esta visibilidad es de agradecer y que muchísimas gracias, es que no sé qué decir. Pues la verdad es que creo que los críticos tienen en sus manos un poder del que muchas veces no somos conscientes, sobre todo con el cine y la televisión también, que es más invisible, porque hay producciones que son mucho más visibles, que tienen mucho más dinero para publicitarse y para darse a conocer, pero hay muchas producciones, la mayoría, que son muy invisibles. La Reconquista. Y la crítica tiene en sus manos el poder de darlas a conocer y de darlas visibilidad y de hacer que el público vaya a verlas. ¿Dónde vas a poner el premio ahora cuando llegues a casa? Pues en el baño, donde tengo, ahí hay un pollete donde tengo varios, y hay un hermano, un lobito como este que nos dieron por Camina y Amén, así que voy a poner la perejita junta. Yo los míos saldría a mi madre y luego a celebrar con todo mi equipo, a celebrar ahora con las fuerzas que me quedan, porque estoy un poco como, wow, como se hubiera pasado una apisonadora por encima, bien, pero fundido, la verdad. Pues no lo sé, a ver qué hueco le busco, yo qué sé, no lo sé, no lo sé. No lo sé, si te digo la verdad, casi todos se los doy a mis padres, porque mis padres los ponen en un sitio muy bonito y les encanta tenerlos y les hace mucha ilusión, entonces probablemente también vaya para casa de mis padres. ¿Estáis cambiando la historia de la televisión de este país? No, no lo sé, no lo sé. Yo no quiero cambiar nada, yo quiero que os diga cómo está. Mira, me encanta un sálvame, me encanta un gran hermano, me encanta, no lo cambiéis. Pero hemos hecho lo que hemos podido. ¿Y para celebrarlo esta noche que sea lo mejor un kiki? Pues un kiki, mira, pues sí, la verdad es que un kiki siempre viene bien para celebrarlo todo y más un premio a kiki. Te ha dado a Menábar el premio, ¿cómo te has sentido que un director como a Menábar es un símbolo un poco de cómo cambia el cine español en las nuevas manos en las que cae el cine español? ¿Cómo te sientes? Pues solamente decirte que esa foto que salga con a Menábar dándome el premio la guardaré en mi casa con mucho cariño.